Y a esta hora, mientras una comunidad sigue de luta, estamos a la espera de saber si van a presentar cargos o no en relación a un mortal accidente. Y es que Marco Nikitich, de 17 años de edad, falleció un domingo en este choque en Glenview, donde otros tres también resultaron heridos. Según la familia, estaba cerca de tres semanas de graduarse de la preparatoria Glenbrook South. Hoy siguen llevando flores y otras ofendas a la escena de este percance, donde han creado un pequeño altar. La policía aún trata de determinar cómo es que ocurrió este mortal accidente.